¡Suscríbete! ¡Tómalo! ¡Hablemos, hablemos de lo que nos truje! Por eso estoy aquí, porque no puedo más estar en mi casa y ver Survivor y no poder platicar y opinar. Bien, William, porque todos somos fans de Survivor, ahí les va, lo salvaron la primera vez y esta vez no hubo poder humano que lo ayudara y tras la primera semana con la fusión de Survivor México, pues Gary tuvo que decir adiós de la competencia en su final inesperado. Su mejor amigo, su hermano, Paco Pizaña, fue el verdugo. ¡Qué fuerte! ¡Vamos a ver! ¡Es una prueba de resistencia! ¡De fuerza, de balance, de equilibrio! ¡Ambos con todo el Pundonor! ¡Tan característico en ellos a lo largo de Survivor México! ¡Fue todo para Gary! ¡Termina la aventura para Gary en Survivor México! ¡Paco continúa en la aventura! ¡Vaya momento! ¡Paco y Gary se funden en un abrazo! ¡Ha sido todo para Gary! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La mamá llena llorando. ¡Qué escenas! ¡Qué escenas! O sea, primero, el juego de la extinción de los mejores amigos. ¿Te dio gusto? Fíjate que a Gary yo sí le tengo cariño. O sea, no era tan malo. Lo que me caía mal no era que se dejaba manipular por la hiena mayor que es Alejandra, que ahí lo vimos claro, hasta lágrimas derramó. Y ya, mira, se están debilitando. Paco también se echó unas lagrimitas que ahí sí no sé si eran ciertas. Oye, yo me quedé esperando que le hicieran... Sí, no, ahí ya se le sacaron. Sí, también me quedé como impactado porque ni lo abrazó. Pero también yo creo que Paco también era como... Gary la elictita era de Paco. Paco quería llegar en algún momento a este momento porque sabía que lo podía eliminar porque, en realidad, Paco es más fuerte que Gary. ¿Y ustedes creen que realmente Gary quería que lo sacara Paco? Porque dijo, ¿quién mejor que tú? O sea, tú tenías que sacarme de la competencia. ¿Por qué? No tiene sentido eso. Como que no tiene sentido la cosa. Lo que sí es en realidad es que ya hay una hiena menos y los demás... ¿Y más que ando? Pues nada más, o tres con sargento, quién sabe. Pero que los demás se están fortaleciendo. Así es. Hablando de sargento precisamente, él fue sentenciado también porque Julio ganó su séptimo collar de inmunidad, le dio el poder de elegir a un sentenciado y vamos a recordar por qué eligió al sargent. Creo que va a ser el duelo de extinción más interesante que vayamos a ver. Y pues a lo que me toca, mi voto en esta ocasión va a ser para... directamente para sargento. Ya que, pues, no sé, creo que anteriormente ya lo he hecho y no es novedad. Pero, pues, no sé, creo que su rendimiento ha bajado muchísimo. ¿Cómo lo tomas? ¿Lo esperabas? ¿Esperabas esto de julio? Sí, ya lo esperaba. Siempre hace lo mismo. Entonces, me da igual. Súper bien. Algo más que hacer en la noche. ¿Nervios, ansiedad o tranquilidad? ¿Qué sientes? Tranquilidad absoluta. Simplemente me voy a ir a aventar un tiro más. Ya me ha aventado más de 100 tiros en toda la temporada, así que da igual. Julio es muy listo. A ver, el plan, la estrategia fue tanto de Cintia como de Julio para sentenciar a tres fuertes. Porque mucha gente decía, oye, ¿por qué no mandaron a las tres llenas? Hubieran mandado a Alejandra, pero no. Porque eso es lo que ellos querían, mandar a Alejandra para irse y no iba a ser tan sencillo. Por eso es que mandó a Sargento. No es que tenga algo en contra de él, sino que era parte de la estrategia. La que sigue ya será Alejandra. ¿Sabes cuál es el peor enemigo de Julio? La letra X. Es el peor enemigo. Extinción. Extinción. En esta extinción. Bueno, hablando precisamente del juego de la extinción, antes de que... Ya se le pegó a la Julia. Ya se me pegó. Antes de que mandaran a Gary, y Missín ganó su primer collar de movilidad individual. Y la verdad que con todo y el clima lo logró excelente ganándole a Dianez y aseguró su permanencia una semana más en la competencia. ¡Qué felicidad! Fuerte tromba. Todo se torna mucho más complicado. Las manos están mojadas. Cintia coloca su pieza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Oh, Cintia consigue! Por primera ocasión en Survivor México, un collar de inmunidad individual. Con todo y tromba, con todo y la incesante tormenta, Cintia hace una prueba perfecta, consigue la torre. Y tenemos entonces a los dos ganadores del collar de inmunidad individual, Julio y Cintia. No tiene nada de qué preocuparse en el próximo Consejo Tribal. Anoche se me puso la piel chinita porque me acuerdo perfectamente de las palabras de Cintia y me decía, cuando gana el collar de inmunidad individual, ojalá sea en la fusión, porque ahí es cuando lo necesito. Es que se me está mal así. Yo siento que ya viene de haber estado contigo, con su equipo, después de haber estado sola contra las hienas. Su capacidad mental ya está a tope, poderosa. Ahora viene, nada la va a derribar, ¿eh? Nada. A mí lo que me gusta de Cintia es que ha callado bocas. Totalmente. No solo a la gente, no solo al público, sino a la gente que está adentro, porque en algún momento, como lo vimos, los más fuertes querían como sacarla, derribarla, y no se dejó, y ahí sigue. Entonces, para ella esto es un éxito más y que siga así de fuerte porque va a llegar a la final. ¡Uy, qué emoción! La cara de Paco fue, esa carita, ¡ay! Yo sabía que había volido. Se ven bien bonitos con la lluvia, como que se limpia. ¡Hombre, cuál bonito! Está bien fría la lluvia. Por el otro lado, el fin de semana, Cristal y varios de los ex-survivors se reunieron para apoyar a su compañero Daniel en la presentación de su libro, así que vamos a ver qué pasó. ¡Uy la madrina, por cierto! ¡Eso! 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 Daniel Cortés, ex-integrante de Survivor México, recibió un reconocimiento por su libro Cambia tu cuerpo, cambia tu vida, en una conocida plaza donde estuvo acompañado de los jaguares y algunos halcones. Este libro que fue un trabajo de mucho tiempo de recopilación de información y bueno, que ahora está publicado, es como un sueño hecho realidad. Es un libro que primero empezó siendo una plataforma, lo lancé desde una plataforma digital, se descargó 5 mil veces de muchos países diferentes, yo no me la creía y bueno, pues ahora ese sueño se hizo realidad. La madrina de la presentación del compendio de nutrición fue nuestra querida compañera Cristal Silva. ¡Ay, jado mío! La verdad es que estoy muy contenta de estar en este evento tan importante para ti y para todos nosotros porque eres un gran amigo. Me siento muy orgullosa porque a través de este libro muchos vamos a aprender a cuidar y respetar nuestro cuerpo y honestamente tengo que decirlo, es de las personas más disciplinadas que he conocido en mi vida. O sea, en Survivor México el hombre se levantó a ese ejercicio con cocos en la arena mientras uno se estaba muriendo de hambre y él nunca descuidó su cuerpo, ahora entiendo el por qué. La buena vibra por parte de sus excompañeros se hizo presente, quienes fueron elogiados por los seguidores del programa de supervivencia más exitoso en México. Pues mira, yo siendo tu hijo putativo, espero que las personas sepan el significado de eso. Te deseo muchísimo éxito. Espero este y muchos más libros de tu parte que sean de mucho éxito. La verdad es que admiro mucho a Dani, estamos aquí para celebrarlo, pero también ver a la gente que como dices, prende la televisión, ve Survivor, nos ve compitiendo. Con imágenes de Martín Soto para Venga la Alegría te informó Gabriel Covas. Creo que eso es lo más bonito de Survivor es la familia que hacen después de Survivor y esa amistad que va a ser, mira, inquebrantada. Y sabes, adentro de la isla de Survivor justo platicábamos sobre su libro y me decía, espero que todos me puedan acompañar y puedan estar con nosotros ese día. Y la verdad es que me siento muy orgullosa y admiro mucho el trabajo que ha hecho Daniel y qué mejor compartirlo a través de este libro. Nomás hay dos que no pueden entrar a ese grupo, Alejandra y Paco. Hijo, Alejandra vemos. No, ¿y Alejandra vemos de quién? Ya no estará con nosotros Gary para platicar de su salida de Survivor. No se pierdan este jueves 7.30 a la noche por Azteca 1. ¡Suscríbete! Últimas semanas, últimas semanas.